muy buenas cataluña buenas buenas españa estoy aquí hoy muy emocionada porque tenemos nada más y nada menos que un grupazo gigante imaginaros qué grandes son que los traemos desde cuba es un proyecto que se llama cuba gosper este grupo está formado nada más y nada menos que con buenos cantantes buenos artistas buenas voces que nos vienen desde cuba maravillosas ellos quieren divulgar la música cristiana cubana que a través de los años no ha tenido una gran promoción en cuba dicho de paso estamos aquí con gif music que es la que nos va a explicar un poquito cómo ha nacido este proyecto cómo se fundó y cuántos miembros hay en este proyecto tan maravilloso que está haciendo la discográfica gif music con esther y domino muy buenas esther muy buenas carmen tú como siempre encerronas yo ya sabes que me gusta liar la parda esther explícanos un poquito cómo ha nacido este proyecto bueno este proyecto lo crearon aquí el señor báez junto con edisio alejandro el gran edisio alfandro creo que ellos bueno esta parte que te lo puede explicar perfectamente ellos pues la música cristiana querían hacerla llegar al mundo y si no tengo mal entendido fueron buscando artistas no voces espectaculares como se ha podido escuchar en el en el álbum que han creado y decidieron crear un grupo el que decidieron llevar cuba gospel music que realmente es un grupo maravilloso porque hay unas voces espectaculares son nueve corrígeme bail son nueve artistas artistas o sea nueve temas 11 artistas porque hay dos grupos dos 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 sin dirá y su banda se la muy bien pues bueno vamos a empezar por bueno yo un saludo a todos vosotros desde aquí un besazo muy grande hemos tenido que hacer esta videollamada en dos partes porque como son tantos no nos cabía en el ordenador ni las pantallas tan maravillosas que tenemos aquí en la radio pero vamos a empezar por abajo venga me voy abajo con la del flequillo y con el baez que no lo he visto en ningún momento porque está no se le veo las gafas ahí te veo al somate un poquito más anda que no te vemos a ver a asomate a ver un poquito más para aquí ahí ahora ves yo me estoy girando y todo para ayudarte cuéntanos cómo nace ese proyecto bueno bueno y Y esto surgió hace un año, un año y medio, la necesidad de hacer un proyecto musical para la música cristiana. Y esto surgió hace un año, un año y medio, la necesidad de hacer un proyecto musical para la música cristiana. Y esto surgió hace un año y eso sería, entonces, trabajando y trabajando para la música de la Universidad de Lenz, 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 de Lenz y de Lenz, y presentar un proyecto con más artistas. Y entonces, bueno, me digo, bueno, es un disco que había realizado, que en algún momento, espero la jovencita, gracias a Dios, poder que se pueda difundir. Y ese es el proyecto tan maravilloso que usted ve, vale tengo la conexión un poquito así rarita no pero de pero supongo que es culpa de las conexiones y aparte que va este sigo viendo entrecortado nada más te veo un ojo ahora mismo ahora mejor es que sólo tenía un ojo bueno yo sé que hay muchos componentes que no podrán asistir hoy porque tienen están liados y es imposible pero ahí me gustaría empezar este programa rafa poniendo nada más y nada menos que yo creo que nos han enviado un vídeo promocional con todos los integrantes de cuba gospel music vamos a pincharlo y luego seguimos imenso amor suprima gracia imenso amor suprima gracia imenso amor para adorar tu gloria y majestad hasta que tú nos vengas a buscar y retomar y retomar aquel camino aquella verdad aquel camino aquella verdad para que tú nos puedas visitar tu belleza la pureza que mi rostro hace resplandecer sin ti nada tiene sentido has sacado mi alma aquí sin ti sin ti no hay aire no respiro sin ti no sé cómo vivir sin ti tu amor y no me se va a matar si no vas a matar con tu amor y no respiro y no te lo sin ti no se va a matar si no maestro Es como romper el corazón Cuando le fallamos, cuando le olvidamos Cuando negamos a ese ser amado Veo su mirada de amor que me vuelve a decir Pedro, no me vuelvas a negar Sembrarte en mí la vida, sembrarte en mí el amor Por eso yo te ofrezco mi tiempo completo a ti Mi sacrificio y mi fuerza, todo, todo es para ti Ay, 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 ala, la, 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 la Oh, oh, oh Sánanos, somos tu pueblo Sálvanos, sánanos No hay tormentas que a él se resistan No hay gigantes ni maldad que existan Todo principado colocó a sus pies No tienes libidez Diferente soy por él Oh, oh Tengo lo que yo busqué Nueva criatura soy Oh, oh Jesucristo me cambió Diferente Soy diferente Eso es lo que soy Gracias a su amor Como habéis podido ver en ese vídeo promocional tan bonito Que nos han mandado nuestra amiga Esther y Dómino de Hip Music Seguimos porque al lado de Baez, ¿quién está? Rita Ellens Un saludo muy fuerte acá desde Cuba, Carmen Y agradecida por esta oportunidad de poder estar participando en esa especial emisora con usted Muchísimas gracias, preciosa Bueno, ¿y tú qué cantas en ese gospel tan maravilloso? ¿Qué canción nos cantas ahí? Bueno, la canción que interpreto es con Sublime Gracia, Género Voz, por supuesto, con Cristian Alejandro Muy bonita, la hemos puesto aquí en la radio ya para ir promocionando Y que se vea ese arte y esas maravillas voces que tenéis por aquí en Cuba Que bueno, ¿qué voy a decir de Cuba? Si es que yo estoy enamorada de Cuba, siempre lo he dicho Y lo sabe Domino y lo sabe Esther Que yo cada vez que puedo me escapo y me voy para Cuba para veros y estar con vosotros A tu lado, ¿quién tienes? Bueno, por acá está Fabián Bueno, mi nombre es Fabián, soy pianista Y bueno, nada, listo aquí para... Proyecto Dubo Amaro Ah, sí, bueno, el proyecto Dubo Amaro va con ISL También Salsos Bonitas Y interpretamos la instrumental canción siempre Esperemos que sea de mucha bendición para las personas que lo puedan escuchar Y se puedan sentirse relajados y desestresados muchas veces Con la música que hacemos y que se pueda disfrutar Muy bien, bueno, y el saxofonista, explícame Por acá, Eliezer Rodríguez La saxofonista, ya sabe, ya Unido a Fabián De Dubo Amaro Y aquí haciendo lo mejor que podemos siempre Con la buena música gospel Y unido con muchas bendiciones Para el público español y para el mundo, por supuesto Pues muchísimas gracias Veo una camiseta azul con barba, bigote Cuéntame Mi nombre es Eliezer Soy percusionista de la banda de Kira De Dubo Senar Y nada, estamos viviendo aquí Todo lo que podamos, echando de gana Saludos Guapetón Luego tenemos otra persona Que por ahí Que estoy viendo Estoy viendo A una chica, puede ser Al lado de él Soy Indira Y gracias a Dios Hoy me acompaña Mi banda Pues no te veo Pues no te veo No te vemos Guapísima, no te vemos Girar la cámara porque nos vemos O ponte delante de la cámara Porque tenemos doble cámara Tenéis dos móviles encendidos ¿A que sí? Ah, amigos Aquí está el problema El problema está Es que tenéis dos móviles enchufados En el mismo sitio Y por eso hace la interferencia Pues apagar uno y dejar el otro ¿Me explico? Y os vais enfocando Si os parece ¿Ok? Vale, pues ahí me sigue saliendo Bueno, pues explícame Repíteme tu nombre, por favor Soy Indira Soy la cantante principal De la banda Selar Y todos los que interpretamos No tienes límite Una canción Rock Que espero que sea De mucha bendición Para todos ustedes Me acompaña Mi pianista principal Y el compositor De casi todos los temas De nuestro disco Que está próximo a salir Está en manos de Mr. Biles Y me acompaña también Mi bajista principal Que ha sido una bendición Y aquí estamos Ah, fenomenal Pero no los veo Enfócamelos, por favor Saludarme y decirme vuestros nombres Bueno, mi nombre es Osbel Y soy pianista Y un gusto para nosotros Para mí Estar en esta entrevista Un placer tenerte aquí Con nosotros en España En San Juan Despí En Barcelona En Radio Despí En el 107.2 De la FM Detrás Al que tiene pelo como yo Del mismo color que yo Mi nombre es Ariad Y soy bajista de la banda ¿Y la tocas bien o qué? Me han dicho que eres muy bueno, ¿no? Sí, más o menos Dime tú El de la camisa Bueno, mi nombre es Jorge Sosa Soy parte de este álbum tan poderoso y hermoso Que ya ha salido, ¿no? Le están dando su promoción Y le doy gracias a Dios Porque hace muchos años La canción que interpreto Es una canción diferente Que está compuesta por parte De los bicharachos Que se dicen aquí en Cuba La juventud y eso Y le agradezco a Dios Por la presencia de Báez Que me llamó Y me hizo parte de todo el asunto Para que la música cristiana en Cuba Tenga un poco más de promoción Y de nivel también Él tuvo la gracia De poder masterizar el tema Remasterizar Y fue una gran bendición Así que un saludo para Radio Despí Y todo el equipo de la música Muchísimas gracias Al siguiente Vamos, corriendo a la cámara Hola Está sacada la cabeza directamente He dicho Espérate que voy ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Ida Sia Yo soy el compositor Y cantante de esta canción Como alguna vez Me interpreta El género balada A ver Fue un tema Que fue una bendición Para mi vida Porque vino un momento Donde estaba el tiempo Del COVID Y las iglesias en Cuba Pues no se pueden reunir Y eso Y cuando presenté la canción Va en un momento Le gustó Le dio el futuro Y gracias a Dios Nos abrieron puestas Nos abrieron muchas puestas Porque esto va a ser Una bendición Para nosotros Y la música cristiana En Cuba Que como Vargas Que mencionó Anteriormente No es normalmente Que sacan Este tipo de promociones Y este tipo De trabajo Al exterior de la nación Con la música cristiana Pero creemos Que podemos hacerlo Y que va a salir Y que va a salir Todo adelante Y marchar Y fluir bien Y estamos aquí Para trabajar Pues si os parece A mí Esther Y Domino Me han enviado Varios temas vuestros Y si queréis Vamos a escuchar 714 Que está interpretado Por Jackie Sosa ¿Correcto? Sí Jackie Sosa Que es la Bueno No pudo estar con nosotros Porque Jackie es de México De Monterrey Pero bueno Nada Que no te veo la cara Ahora Decidimos que en esta entrevista En esta entrevista de hoy Se pusiera esa canción También tan hermosa De Jackie Sosa Un saludo Para ella Y para su papá Que es uno de los grandes factores De las iglesias en México Y que también Accedieron a estar en esta producción Fenomenal Pues si me dais un... Y bueno Por ahí Por ahí Me disculpa Está uno de los muchachos De Groboy Que anteriormente Se pudieron venir A la otra entrevista Pero ahora no pudieron estar Y ese que está ahí Se llama El discípulo Que es José Feli Que es uno O sea Son del dúo Groboy De la canción Vida Vale Pues con vuestro permiso Vamos a escuchar El tema de 714 Por Jackie Sosa ¿De acuerdo? Oh Señor Te clamamos En oración Oh mi Dios Te buscamos Con el corazón Oh mi Padre Te invocamos Sobre esta nación Yo iré desde los cielos Perdonaré Perdonaré Tus pecados Y sanaré Sanaré Su tierra Si se humillare Mi pueblo Señor Oh Señor Oh Señor Te clamamos Te clamamos En oración Oh mi Dios Te buscamos Con el corazón Oh mi Padre Te invocamos Sobre esta nación Yo iré Yo iré Desde los cielos Perdonaré Tus pecados Y sanaré 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 Su tierra Si se humillare Mi pueblo Somos Yo iré Desde los cielos Perdonaré Perdonaré Tus pecados Y sanaré 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 Su tierra Si se humillare Mi pueblo Somos Tu pueblo Sálvanos Sananos Somos Tu pueblo Sálvanos Sananos Sanados Somos Tu pueblo Sálvanos Sananos Somos Tu pueblo Sálvanos Sananos Sananos Yo iré Moiré desde los cielos, perdonaré tus pecados, y sanaré, sanaré su tierra, si se humillare mi pueblo. No, no, no. Este maravilloso disco. Decidme, realmente, vosotros, como música gospel, ¿dónde os lleva? ¿Cómo os llegó esta música? ¿Quién me la contesta? ¿Quién se siente más cristiano o más pecador? Bueno, en el caso del dúo a manos, Mike me llama y me dice, necesito que vengan acá al estudio, y cuando lleguen que estaba acá, el gran músico, y empezamos y nos dice, toquen algo ahí, y empezamos a tocar una melodía, y salió la canción siempre, y el nombre del dúo a manos sale de que, bueno, somos instrumentistas, pianistas, o sea, los dúos a manos, o sea, los hermanos como tal. Y después buscando el título del tema, decidimos que fuera siempre él, porque para nosotros los cristianos sabemos que Dios es el centro de todo, sabemos que por él y para él hacemos las cosas. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa, y en el momento que va y nos dice, bueno, quiero integrar el tema instrumental al álbum, nosotros nos pusimos muy contentos, por lo menos para mí, es una bendición y es un sueño de muchos músicos cristianos, tener la bendición de que sea una canción pueda estar incluida en un álbum que va a ser presentado a los premios Grammy, que ya es presentado a los premios Latin Grammy, que tiene mucha promoción, que muchas personas en el mundo están escuchando la música que se hace en Cuba cristiana, porque realmente no, la música cristiana cubana no tiene una historia, no tiene un antecedente, y creo que a partir de lo que Dios ha permitido con estos artistas que estamos acá, va a marcar un ante y un después en la música cristiana cubana, y que el mundo sepa que aquí en Cuba se adora a Dios también, es nuestro principal objetivo. Y nada, así surgió todo, al menos lo que es el dúo a mano surgió así, con una gran amistad con este gran nombre. Sí, este señorito. Lo que pasa es que no te veo la cara por el gorro, si te quitas el gorro te podés ver los ojos, te hace sombra. ¿No se oye? No, no, el gorro. Ah, que te quites la gorra, dice. Ahora te veo la cara, es que quedabas tapado. No se escucha este. ¿No se escucha? Carmen, no se... ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí, vale. Cosas del directo. Digo, que no se te veía la cara. Con el gorro, el gorro puesto así, la solapa te hacía sombra. Peina lo mejor, que se ha despeinado un poco. No, que va, todo lo contrario. Yo sé que en este álbum abarca varios géneros musicales. Música urbana, pero todo siempre en base de lo que es música cristiana, ¿correcto? Sí, sí. Exacto. ¿Habéis hecho algún concierto ya por Cuba? ¿Os habéis movido en alguna calle para cantar vuestras canciones a ver la opinión del público? Bueno, Esther, bueno, Carmen, disculpa. Sí, no, no, Esther Hip Music es mi amiga, que está ahí al loro de que no la caiga. A ver, que hoy en tanto tiempo voy a estar ahí, imagínate. Sí, sí. Mira, no. Fócate la cara. Hemos querido hacer las cosas ahí conforme a Dios, bien. Entonces, lo primero que tratamos de vincular con Domi, ¿no? Era que el disco, que bueno, es una noticia para Dios nueva. El disco ya está en manos de la fábrica, creo, si es Madrid o Barcelona, este me lo significará. Para hacer la duplicación del álbum y mandarlo a Cuba. Entonces, una vez que ya llegue el álbum, y cada uno de los armistas tenga su disco, ya tenemos fijada la conferencia de prensa, que me atrevería a decir que es la primera conferencia de prensa de música cristiana. Los chicos tampoco lo saben, porque esa noticia no la había dado, pero sí se confirmó, ya es confirmado que se haga en uno de los mejores estudios de Cuba, que va a ser en los estudios Aldala, ya los directores ejecutivos de los estudios Aldala hicieron su movilización, pidieron el permiso a asuntos religiosos, el Ministerio de Cultura dijo que sí. Yo creo que esto es algo que va a romper cadenas, porque nunca había pasado algo así. Yo creo que es la primera vez que se va a hacer un lanzamiento oficial de un disco de música cristiana en Cuba. Ya están también convocados a la prensa, eso también se están enterando de hoy. Ya hay periodistas que ya están pendientes. En fin, eso va a llevar todo un trabajo también atrás de logística, porque las dos personas que van a hacer la conferencia de prensa tienen que primero ahora reunirse con nosotros. Bueno, ya está confirmado, ya está confirmado la conferencia de prensa una vez que lleguen los discos a Cuba, y después de esa conferencia de prensa estaremos ya diciendo cuándo va a ser el primer concierto de Cuba and Gospel Music en Cuba, que también los muchachos se están enterando hoy. Ya está también el local, ya hablamos con el centro cultural, que no voy a todavía decir nombres, donde se va a hacer. Ya está el protocolo de ello, todo, en fin, todo ahora tema logístico de audio y eso es lo que se está coordinando. Y a partir de ese concierto que se haga en Cuba, bueno, casualmente la semana pasada también se transmitió en la radio nacional, en una de las mejores radios del país, que tampoco nunca había sucedido, donde se presentaron algunas canciones del proyecto Cuba and Gospel Music. Sí, también se habló de otro muchacho que no está en el disco, que fue también premio Cuba Disco, que fue el Shikiel, el cual tuve el privilegio de también ser parte de un lado de la categoría de Black and Hope en los premios Cuba Disco junto a una agencia cubana de rap. O sea, que han sido muchas noticias juntas y yo creo que, nada, debe estar de la puerta. Y después de esto queremos organizar la gira nacional, que ya también está hablado ya con varias provincias de Cuba. O sea, ya está hablado en el teatro de ellas de Santiago, que también se están enterando. Y bueno, las otras informaciones las iré siendo a medida del proceso. Pero bueno, ya todas estas puestas están nada más esperando que los discos estén en Cuba para poder hacer la conferencia de tres. Pues claro que sí, ya verás que Domino y Esther son unos craft hit music, es una discográfica mejor que habéis podido tocar. Os lo digo yo porque hace ya tiempo que los conozco y aparte de ser personas cristianas de buen corazón, saben cuidar a su gente, saben cuidar a los artistas. Y me honra saber que estoy junto a ellos aquí en Radio Despi, en el 107.2 de la FM, abriendo los micros y abriendo las puertas a esos buenos personas como vosotros y muchos artistas más que entran por la puerta de hit music aquí a Radio Despi, al programa Vuestra Hora con hit music en Radio Despi. Bueno, después de dar esta bienvenida tan calurosa y tan maravillosa que acabo de hacer con todos vosotros, creo que tengo arriba más personas que quieren decir algo. Pero yo pienso, si te parece, si os parece a vosotros, hay otra canción que se llama Es Diferente, que está interpretado por Joel Sosa, ¿correcto? Exacto. ¿Está aquí Joel? Sí, estoy aquí. Hola Joel. ¿Cómo se te ocurrió el tema Diferente? Bueno, Diferente surgió en un campamento de jóvenes. Yo estaba en la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Santa Clara, y ahí iba a haber un evento que se llamaba Diferente. Ya había hecho otra canción también que había tenido una repercusión bastante fuerte en la isla acá, que se llama Derrama de lluvia. Quizás más adelante la puedan escuchar, no sé. Pero Diferente fue una canción que trajo su pegada ahí en el campamento, fue una canción bastante besar y bien puesta para que los jóvenes la pudieran cantar y casi a todos los muchos les gustó y ahí surgió Diferente, en un campamento. Vale, pues si os parece a todos bien, vamos a poner Diferente, porque es diferente lo que estamos ofreciendo hoy aquí en Radio Despi. Vamos a pincharla. Diferente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo camino contra la corriente. Diferente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo camino contra la corriente. Dicen que estoy equivocado, que estoy desenfrenado. Dicen que estoy equivocado, que estoy desenfrenado. Diferente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo no voy a donde va Vicente. Diferente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo camino contra la corriente. Dicen que estoy equivocado, que estoy desenfrenado. Diferente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo camino contra la corriente. Diferente, que yo no voy a donde va Vicente, que yo게요 contra la corriente. Dicen que estoy equivocado, que estoy desenfrenado. Diferente soy pobre. Oh, oh, tengo lo que yo busqué. Oh, oh, nueva criatura soy. Oh, oh, Jesucristo me cambió. Diferente soy por él Oh, oh, tengo lo que yo busqué Oh, oh, nueva criatura soy Oh, oh, Jesucristo me cambió Diferente, soy diferente Eso es lo que soy, gracias a su amor Diferente, soy diferente Eso es lo que soy, gracias a su amor Dicen que estoy equivocado, que estoy desenfrenado Oh, 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 dicen que estoy equivocado, que estoy desenfrenado Diferente soy por él Oh, oh, tengo lo que yo busqué Oh, oh, nueva criatura soy Oh, oh, Jesucristo me cambió Diferente soy diferente Eso es lo que soy, gracias a su amor Diferente soy diferente Diferente soy diferente Eso es lo que soy, gracias a su amor Y hemos escuchado que yo soy diferente Ellos son diferentes Son la creme de la creme Lo mejor de lo mejor para este verano, para el invierno, para el otoño, para todas las épocas del año Porque este grupo, que ha crecido, con ese LP, con esas voces, con esos temazos, que no hay que dejar ninguno sin escuchar, por una razón Porque tú cierras los ojos, o quieres bailar, o quieres llorar, o quieres sentir algo profundo, que mejor que escuchar ese nuevo álbum, con nuevos artistas, con versiones maravillosas, urbanas, de gospel El mejor gospel cubano, que nunca se ha hecho, o sea que... Seguro ¿Quién me ha dicho por ahí? Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, aquí está, ¿quién me ha dicho? Rita L ¿Quién ha hablado? Por ahí está Ahí está con un estado también, que quería hacer asociación, Bessy Rodríguez Vale, Bessy Rodríguez, que se te vea la cara Ya puedes abrir Bessy, mira, Bessy puede ponerte ahí, o a lo mejor lo están escuchando Yo creo que sí Bessy Bessy, me estás escuchando, él tiene el micro cerrado Hola, soy Cucu Bessy Bueno, parece que lo tienen puesto, pero bueno, en fin Bessy es la compositora, junto a José Pozo Lester, de la canción Sin Ti Sí Otra canción maravillosa, que también forma parte de este volumen 1 de Cucan Cosper Music Y nada, también queríamos saludarla desde Merahona y desde ahí, desde el Estadio de Espíritu y España Muy bien, bueno, tenemos más personas conectadas, pero tienen el micro cerrado y no entran Hola Yo saludo A ver Estaban conectados, pero han dicho, esto no nos dejan hablar, nos vamos Pero se han quedado conectados Es que sabes lo que pasa, que ahora... ¡Hola! Ah, ya está Bessy Hola ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estamos? Hola Bueno, ahí yo represento la canción... Ay Que recién está ahí en el disco Repítelo todo porque te has quedado... Sin palabras A ver, yo represento, interpreto la canción Sin Ti Muy bien ¿Y me la puedes cantar un poquito? Aquí en directo ¡Ay, no! Un estribillo nada más Dices que no puedes estar sin mí ¿Qué menos sin Radio de Espí? Radio de Espí necesita las ondas de la radio Y YouTube necesita que tú me lo digas A mí y a todos los amigos que nos escuchan y nos ven ¡Ay, Dios! Dios también vino El que quiere escribir Tú me llenas, me renovas Y cada día puedo ver tu belleza Qué, qué bonito Que mi rostro hace resplandecer Sin Ti no hay aire, no respiro Has atado mi alma a Ti Sin Ti nada tiene sentido Sin Ti no sé cómo vivir Ahí va Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Sin Ti no tiene sentido hacer este programa Faltabas también tú para dar la guinda Aquí tenemos al Diferente Tenemos 714 en México Contigo que no hay sentido Pero, sentido, sentido Abajo veo tantas personas maravillosas Que digo, ¿por qué no me haces un estribillo todos juntos ahí abajo? Digo yo Bueno, mira A ver, te voy a confesar algo Confésamelo Dentro del disco Esto tampoco lo he dicho Pero se está manejando una canción Que sea la canción Lema De Cubangosper Music Que es bueno que los tengo casi todos aquí hoy Porque hoy vamos a hablar sobre esa canción Porque nada Se va a hacer esa canción Para la gloria de Dios Se pudo resolver Que también se están enterando La realización del videoclip Ya tengo las personas que están esperando Una vez que se haga la canción Grabar el videoclip de esa canción Ya tengo el estudio también Donde se va a realizar Y yo creo que eso va a ser Como decimos nosotros Una bendición para toda la música Cristiana, cubana, latina Y todas las demás personas Que aunque no han podido estar en este volumen 1 Yo sé que se van a sentir Identificados con este álbum Que ya están esperando Que saquen volumen 2 Así que O sea, por eso no vamos a Eso porque no tenemos todavía Una canción Lema En la otra entrevista Nos lo preguntaron Y eso es algo que vamos a preparar Y se va a unir dentro del disco Va a salir un bonus track Ahí para Para que tengan también Una canción Lema De Cubangosper Music Pues yo tengo aquí unos cuantos saludos De compañeros vuestros Que no han podido estar hoy aquí conectados Y si os parece Vamos a abrirle los micros Las pantallas Para que puedan mandar esos saludos ¿Os parece? Ok Pues vamos con esos saludos maravillosos Estos componentes Ese maravilloso disco Que es nada más y nada menos Proyecto Cuba Gospel Vamos con sus saludos tan bonitos Que nos mandan los que aún faltan aquí En esta videollamada tan maravillosa Que estamos haciendo hoy Hola Mi nombre es Edén Rodríguez Y es todo un gusto para mí Poder saludarles Estoy muy feliz En poder presentarles mi canción Que lleva por título No me niegues Así que aprovecho Esta excelente oportunidad Para enviarle un saludo cordial A la conductora del programa Carmen Ariza Y a Radio The Speed 107.2 FM Muchas gracias Dios le bendiga Por acá le habla Uno de los crossboys Presentándoles el tema vida Queremos enviarle un saludo A la conductora Carmen Ariza Y también a la Radio The Speed 107.2 Dios me le bendiga mucho Hola Saludos desde Cuba Mi nombre es Betsy Rodríguez Y la canción que represento Es Sin Ti En el disco recién estrenado Cuba and Gospel Music Quiero enviarles un saludo Muy especial a Carmen Ariza La conductora de este programa De radio The Speed 107.2 Y nada Me encantaría que la pudieran Escuchar Que la pudieran disfrutar Porque es una canción Que sale Que es nacida De un hermoso testimonio Que pronto estaremos le contando Que lo disfruten Igual que todas las demás canciones del disco Es un honor enorme Para nosotros poder estar compartiendo con ustedes Bendiciones Muchas bendiciones Mi nombre es Armando Michel Díaz Navarro Soy uno de los integrantes del dúo Cross Voice Y junto al discípulo interpretamos la canción Vida Del álbum Cuban Gospel Music Bajo el sello discográfico Give Music and Business Que lo produce en el maestro Edesio Alejandro Y va a stop Y quisiera darle un fuerte saludo A Carmen Ariza Conductora Del programa Radial en Radio The Speed 107.2 Y a toda esa afición que se reúne ahí Para disfrutar de este hermoso programa Radial Bye people See you soon Después de escuchar esos saludos tan bonitos Que nos mandan vuestros compañeros A Radio The Speed Y a todos vosotros Yo creo que Tendríamos que hacer lo siguiente Me voy con la cámara Hacia vosotros ¿Qué os gustaría pedir Con este álbum ¿Qué os gustaría Recomendar A las personas Que os escuchen ¿Qué queréis Decirles Transmitirles Que sean buenos Que sean malos Que se porten bien Que compartan O que sigan siendo unos puñeteros egoístas? No, lo tengo que decir así Porque es que en este mundo Después de la pandemia En vez de hacernos mejores Nos han vuelto todos lobos Parecemos que estemos con los lobos Ahora mismo ¿Qué opináis vosotros? Que estamos en lobos Y esta música va a reblandecer Esos corazones Y nos van a volver buenos La opinión de cada uno Y pasando la cámara Que quiero escuchar a todos Vamos Adiós Bueno Lo primero que Que más bien Más que un pedido Es un consejo Un consejo Y un Un buen llamado Y es que Miren el mensaje De cada canción El trasfondo Con el que fue escrita La intención Con la que fue hecho Es que Cada canción Tiene un mensaje Las canciones son Palabras con música Pero esas palabras Tienen que llegar A algún lugar Entonces nosotros Lo que queremos A fin Que las personas Conozcan Y se acerquen más A Dios Con esto también Porque solamente Así Esta humanidad Va a tener Un rumbo frío Y va a dar algo positivo Y a dar algo bueno El consejo es tuyo Exacto La canción Diferente Habla de una generación Que piensa Y vive de una manera Diferente Y el pueblo dice Diferente soy por él En este caso Por Dios Entonces no hay una manera De ver las cosas De una manera diferente Como dice la canción A menos de que Jesús esté en nuestro corazón Y el deseo Que hay con todo El álbum Que también es un álbum Que trae un mensaje Diferente Sobre todo Las cosas que están Saliendo de Cuba Es que las personas Puedan volver su corazón A Dios Y puedan Puedan experimentar La felicidad Que quizás el COVID Le pudo quitar O quizás Muchas cosas De este tiempo Le han podido robar Pero la idea Esa Que el álbum Puede ser De refugio espiritual Y que la gente Pueda acercarse a Dios Por medio del arte Que es la música Que es el don Que Dios nos ha dado Para esta temporada Para poder comunicar Un mensaje diferente Bueno El mensaje De Quien no tiene límite Creo que Las personas Se lleven En su corazón Y cuando Escuchen Esa canción Es que A la misma vez Que Dios Es un Dios Grande Eterno No tiene límite Que casi no tenemos Palabras Para expresar Que es Dios Para nosotros Ese mismo Dios Tan grande Es como un padre Para Para nosotros Para su vida Y que después Y es como ese león Que se defiende Cada vez que Vienes a una situación Y está cercano Es un Dios Cercano Sol natural Pero que se quiere Revelar A través de tu vida De una forma Muy sencilla Creo que Creo que Ese es el mensaje Que Que quiero que Se lleve Seguimos Seguimos Con los mensajes Tan bonitos De esas canciones Maravillosas De ese Nuevo álbum Gospel De Cuba Un buen mensaje Que cada día Sean mejor personas Que sean buenos Escuchen siempre El tema Que le da un mensaje Que siempre Siempre está bien Perfecto en todo En las manos Del corazón Del pensamiento De que uno Siempre Dios Contigo Que es el mejor 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 Uno mismo Siempre es grande Nunca me sale Que el otro Siempre somos igual Muchas gracias Sigamos con la cámara Por allí Por allí Ahí estamos Vuestro mensaje Con vuestra música Bueno En algún momento Terminado Alguien me preguntó Que significaba Ser cristiano Y yo le di una respuesta Y esa persona Me dio una respuesta Y me dijo Ser cristiano Nada más Que ser una persona Como decía Cada hermano Una persona Diferente Una persona Que marque pauta Y que sea Que vaya por el buen camino Mi mensaje A las personas Que escuchen El álbum De todas las canciones Que siempre van acá Es que Cuando sientan necesidad De acercarse A Dios Por favor escuchen Las canciones Porque ahí Hay testimonio Hay muchas expresiones Del corazón De cada artista Está en cada canción Que sale en el álbum Y que nada Sobre todo Que pueda ser De edificación Y que en algún momento Determinado Dios les pueda hablar A través de Gracias De gracia De sin límite De diferente De todas las canciones Y que Realmente Puedan crecerse En medio de la dificultad Que puedan avanzar Y sobre todo Puedan conocer A Dios Y puedan aceptar A Jesucristo En sus corazones Para poder ser Mejores personas Que es lo que Deseamos Todos Todos ser humanos Ser mejores personas Y lo que realmente Uno aconseja A todo El mundo Que nos rodea Y tú ¿Qué piensas Con tu canción? ¿Crees que Vamos a Vivirlo Intensamente Con fuego Y que todos Vamos a Quitar Esas perezas Que tenemos En nuestro corazón En nuestro interior Y vamos a ser Mejores personas? Así es Bueno Lo primero que quería decir Que con el álbum One of the music Se logró Que cada uno De nosotros A través De nuestra experiencia Que cada uno Tuvo Porque cada una De las canciones Que presentamos A largo Es una experiencia Que cada cual vivió Una vivencia Que cada uno De nosotros Vivió Expresándola Cantando Cantando Y creo que Se logró Un gran objetivo Y como dice la Biblia La palabra de Dios Nunca regresaba Así Siempre va a cumplir Un objetivo Una comunión En la vida De cada persona Que va a estar Escuchando cada uno De estos temas Gracias a Dios Esa pasión Pudimos alcanzar Y lo que deseo Que cada oyente Que nos puede estar Escuchando Este disco No solo mi canción Sino la de los demás Muchachos Que tiene un mensaje Y una experiencia Maravillosa Y sobre todo Un testimonio Puedan marcar En la vida De cada oyente Un antes Y un después Puedan marcar Una diferencia En cada una de las vidas Que puedan escucharla Y que le digo Que Dios Es lo primero Que cambia Que salva Que transforma Y nos hace mejores personas Pues yo creo Que con ese álbum Maravilloso Con tantos artistas Que hay Con tantas canciones Que se incluyen En ese álbum De música urbana Y todo Y estoy viendo Que en el medio Hola ¿Cómo te llamas? Es un chico Se me ha ido Por Dios No te me vayas Tan fea soy Que tienes que oír Hola Otra vez aparece Hola Soy Carmen Di hola Arriba Arriba un chico Que le veo solamente De ojos para arriba Hola Ábrete el micro Si no te lo abres No me entero Hola Ábrete el micro Ahora Hola ¿Cómo te llamas? Ahora sí Hombre, ahora sí ¿Cómo está todo? ¿Cómo te llamas? Para todos los que están ahí chicos ¿Tú cómo te llamas? Para acá Los muchachos de Crossboy Le presentamos la canción Vida En este proyecto Muy bien Y Vuestro proyecto Sois dos ¿No? Los cantantes De ese proyecto Sí Somos dos Somos dos Yo y mi hermano Michelle El que le llamamos Kelly Que ahora está trabajando Y no pudo Eso todavía Muy bien ¿Y vuestra canción ¿Qué interpreta? ¿Qué nos quiere decir? Vida Bueno, eso es una canción Que habla mucho Una canción que habla mucho Es cuando Cuando por ejemplo Pasamos por procesos En la vida Donde tenemos altibajas En el camino del Señor Hay momentos en que Vamos bien Y hay momentos en que Hay momentos en que Algunos cristianos Reducen En ese altibajas Salió esa canción Vida Hablando con esa persona Para que tengan fuerza Y que el Señor Ven que el Señor Siempre está con él ahí Los levanta cada día Pues Señores Que nos curó Nos trajería Pues Hombre Hola Una chica con gafas Puedes mirarme Ya se ha escondido ¿Por qué te escondes? Yo también llevo gafas Y no me escondo por ello Hola ¿Cómo te llamas tú? Hola Te estoy viendo Esther No te escondas Soy Esther Que me ha traicionado la cámara La quito ahora No, no la quites Por eso digo No te vayas Ella es Esther De Hip Music Ahí la tenemos Que se camuflaba Con gafas Se la ha quitado Para decir Yo soy más guapa que tú Es que siempre Tiene que hacer algo Esther Ahora se la pone Es que Cristian Tenía mala conexión Y no se ha podido conectar Hasta ahora Que me he salido del grupo Para poder conectarlo Ahora se conecta A la vida Muy bien Esther ¿Ha sido muy duro Hacer esta fusión Tan bonita y maravillosa Con todos estos grupos De cantantes maravillosos Que habéis hecho? Duro El trabajo A ver Más que duro Es el tema De la distancia La conexión Ya tú sabes Duro No porque son Todo gente maravillosa Y la verdad Que no hay queja Por eso El problema está Que allí en Cuba Pues las cosas Son complicadas Por eso me refería A lo duro De que estar allí en Cuba Es más complicado Que estar aquí en España Exactamente Exactamente Es duro Es duro Entonces Pero bueno Hay que desconectar El teléfono La que me ha cantado Desconecta el móvil Sí Ese que ha entrado Vale Entonces La verdad que Lo importante es tener voluntad Y cuando tiene una voluntad Pues todo se consigue Así que Es lo más importante Me quito el sombrero Hit Music Por el trabajo Y la labor Que estés haciendo Tan bonita Tan maravillosa Y por haber hecho En realidad Este disco Con tantas voces Música urbana Cristiana Que es bailable Repito Porque yo he bailado Hay temas Que es para bailar Sin pecado No, no hay temas Que te sorprenden Sí, sí Maravillosos ¿A quién tenemos más por ahí? Porque yo Me aparecen y me desaparecen Bessi también Y ahora Vale Pues que entre Cristian Si está por ahí Vale, Esther Nos vemos, preciosa Un beso a Domino De mi parte Que no lo he visto tampoco Haz así Chao Chao, guapa Hola, hola ¿Y tú quién eres? Dale el micro a la voz Nada No le da el micro Soy el mismo Ah, eres el mismo Vale Hoy el mismo Por Dios Otra vez aquí Pero si no Me aparto de ti Ni un segundo Es mi hermano Hoy el hermano Y no se ha conectado Ya está en eso Va en camino Va en camino Va en camino Venga, va Vamos TikTok TikTok Dime También sobre el mensaje Bueno Desde mi punto de vista De productor Del álbum Yo creo que Por lo menos No sé Bueno El mundo se maneja A veces De forma diferente Pero lo que es Cuba Yo cuando decidí hacer eso Pues será O sea Parecerá Como decirlo Pero Lo hice porque Tengo muchos amigos En el mundo O sea Para el que me conoce Sabe que yo trabajo Con varios artistas Del mundo circular Y a veces Porque altas y bajas Tenemos todos ¿Me entiendes? Fue una de las cosas Que me impulsó Al principio Y decía Bueno señor Tienes que darme fuerza Porque son mucha gente Cada cual con su forma de pensar Pero bueno Dios me fue dando En cada momento Cada palabra Migo tranquilo Que yo voy a hacer Todas las cosas Y yo me siento Súper contento De poder Tener O sea Realizar Este trabajo Que para mí Lo digo así A pesar del Premio ahora Jugadisco Que estuve Con la agrupación De Michael Blanco Que es un excelente amigo Que admiro mucho Este disco Para mí me ha dado Toda la satisfacción De mi carrera De verdad que sí Si tuviera que decir En algún momento En cualquier premio Cuál ha sido Dentro de las cosas Que ha realizado Yo creo que Cuban Gospel Music Para mí marcó Un año después Porque Ser uno De los primeros En atreverse A promocionar Esta música Que mis hermanos Saben que es muy complicado Aquí Donde En el 2019 También se abrió La puerta Hicimos un concierto En el Carlos Mar Donde estuvo A Cojo Ramos O sea Fue una cosa Que también impactó Pero ahora Este disco Está siendo Una necesidad Para los medios O sea Yo siento De que las personas Con todas las personas Que he hablado Ayer Me lo pensé A un cantante Que me dijo Compadre Que qué bonito Lo que está pasando Con ese disco Nosotros en las redes Estamos mirando Y de verdad Que sería un placer Tener el disco Escucharlo Entonces yo creo Que Cuba Lo va a hacer Súper bien Hay millones De personas De verdad Muy contentas Con este proyecto Con lo que está pasando Y con la oportunidad De que bueno Estos hermanos Que tengan Jimmy maravilloso Sean los pioneros En esta travesía Porque todavía Esto es una travesía Que estamos entrando Y yo sé Que bueno Ya de por sí A través de Give Music Tener esa oportunidad De haber presentado El álbum De música cristiana En los Latin Grammy También fue un sueño Fue un sueño Porque yo veía Todos los años Cuando yo tenía Que votar Por otros discos Que la misma academia Me decía Presenta un disco De música cristiana Preséntalo Cuba nunca Nunca lo ha hecho Y yo creo que bueno Ese es el mejor sueño De verdad Yo estoy súper Como diríamos En La Habana Cumplido En ese sentido De que Me siento súper realizado Súper realizado Con este sueño Que para mí Ya es un hecho Así que nada El mensaje es Que no paren de creer Que no paren De buscar sueños Y que confíen Confíen en Dios Y que confíen En ese maravilloso disco De gospel Que habéis creado Con todas esas voces Maravillosas y urbanas Yo me gustaría Porque claro El tiempo Sabéis que el tiempo De la radio Es así 55 minutos Y no puedo dar más tiempo Yo sé que faltáis Muchos por entrar Pero Prometo Volver a repetir Esta maravillosa Entrevista Por Separados De uno en uno O sea De cada Componente del disco Me gustaría Hacer esa entrevista Con vuestra canción Para hacer esa promoción Maravillosa Que os merecéis todos Con la discográfica Y el sello discográfico Hip Music Pero yo antes de Cerrar esos micros Maravillosos Y esa buena compañía Que tenemos hoy Con todos ellos Me gustaría poner el tema No tienes límites Que está interpretado Por Osbel Elías E Indira Herrera Que son el dúo Indira Y su banda Selah ¿Correcto? No, no es dúo Es Indira Y su banda Selah Ah, vale Es una banda Vale, vale, vale Es que no lo sé Por eso pregunto Para que no meter la pata Pues Si os parece Vamos a escucharlo ¿Ok? En insta Esta banda Venga Pues vamos a escucharlos Inimaginable Nada comparable Todo principado Tiembla entre su estado Más que infinito Eres tú Y las tinieblas Te huyen Jesús La simiente de David Será coronado Aquí Será exaltado Aquí Será adorado Aquí Todo poderoso Eres el león Que ahuyenta a mi enemigo Cuando a ti clamo Tú eres victorioso Mi escudo protecto Quien gana mis batallas Indiscutible Dios No tienes límites No tienes límites No tienes límites No tienes límites Invito a Dios Más que infinito eres tú Y las tinieblas te huyen Jesús La simiente de David será coronado aquí Será exaltado aquí Será adorado aquí Todo poderoso es el león Que alienta a mi enemigo Cuando a ti clamo Tú eres victorioso Mi escudo producta Quien gana mis batallas Indiscutible Dios No tienes límites No tienes límites No tienes límites Indiscutible Dios Sobre natural eterno eres Señor de señores Rey de reyes Quien va a mi lado a mi favor A él nada lo va a ir de querer No hay tormentas que a él se resistan No hay gigantes ni maldad que existan Todo principado colocó A sus pies Sobre natural eterno eres Señor de señores Rey de reyes Quien va a mi lado a mi favor A él nada lo para y detiene No hay tormentas que a él se resistan No hay gigantes ni maldad que existan Para cada principado colocó A sus pies No tienes límites No tienes límites No tienes límites No tienes límites Invicto Dios ¿Queréis decir algo a la familia, a los amigos? Muchas bendiciones y gracias por esta oportunidad y que escuchen este mensaje y este disco maravilloso que está en las manos de ustedes para que se pueda expandir por todo el mundo y que cada casa pueda escuchar cada una de nuestras canciones. Y bendecidos con esta oportunidad, con esta entrevista. Esperamos que todo lo que hemos hecho para que también sea una adoración vertical y horizontal donde cada uno de los radioescuchas puedan ser bendecidos. Y esperemos que se abra la puerta y poder estar acá físicamente como ustedes. Claro que sí. Eso me hago yo cargo con Esther y con Domino Hip Music para que aquí, la palabra que decimos normalmente es que lo petéis y lo reventéis, las listas. Que reventéis las listas de la música. Aquí dice, a petar y a reventar. No sé cómo se dice en Cuba, pero que aquí es algo bueno, no es algo de sexo, ¿eh? Por si acaso. No, no, no. Para colmo, para colmo, este año es la primera vez que la cadena latina de la grabación sale de Estados Unidos y se va a celebrar en Sevilla. Ahí estamos, en Sevilla, el Grammy en Sevilla. Claro que sí. Usted tiene la mejor suerte del mundo porque ya creo que ayer vi las primeras conferencias de prensa que nos mandan a los miembros que ya estaban organizando, hablando en el espacio que le dieron en Sevilla. Así que yo sé que Domino está ahí porque tiene grandes amigos ahí. Sí, pero Domino hoy no quiere salir porque dice que nos ha maquillado y nos ha peinado. Pero desde aquí le mandamos un besazo muy fuerte a Domino. Pues bueno, amigos, os agradezco mucho vuestro tiempo, haber robado vuestro tiempo, vuestros minutos y vuestra hora para estar en compañía aquí en Radio de Espí en el 107.2 de la FM, tanto en las ondas de la radio como en YouTube. Estoy encantada de conoceros a todos. Espero conoceros en persona muy pronto. Agradecer a Habe Music que me haya dejado aquí estar con estas maravillosas personas, esos buenos amigos del gospel cubano, con esa música cristiana preciosa que estará en el Grammy del 2023 aquí en Sevilla. Y nada, de aquí os dejo. Nos vamos y hasta pronto. ¡Ay! ¡Un beso a todos! ¡Adiós, guapetones! ¡Un abrazo! Y aquí se acaba, voy a cambiar la cámara, y aquí se acaba esta maravillosa entrevista que hemos hecho a este maravilloso proyecto Cuba Gospel, donde está todo de músicos, cantantes, que cantan sus propias canciones, que nos quieren transmitir alegría, baile, todo sano. Bueno, ¿quién no va a comprar ese disco? ¿Nadie? No, no, la primera soy yo. Los demás os esperáis. Luego venís todos. No os perdáis esta entrevista maravillosa, porque la vamos a colgar en YouTube para que todos podáis disfrutar de Habe Music, de este disco de gospel maravilloso de cultura cubana, con sus vivencias, con su sentido del amor, de la vida, y como no, y con mucho sabrosón, porque vamos a bailar muchos temas de ellos. Gracias a todos y nos vemos la semana próxima. Gracias, Habe Music. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.